No, 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 no. Le voy a proponer como miembro. Pero yo no soy un monstruo. ¿Cómo que no? Tonterías. Usted es el mayor monstruo de todos. Ah, señor secretario del club. Quiero proponer a mi amigo como miembro de esta augusta asamblea. No, pero él no puede. Él es un humano. Sí. Pero ¿acaso podemos llamar a este un verdadero club de monstruos si no contamos entre nuestros miembros con un solo ser de la raza humana? Tonterías. ¿Qué sabe hacer él? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Durante los últimos 60 años, los humanos han exterminado a más de 150 millones de seres de su propia especie. No se han ahorrado esfuerzo alguno para alcanzar esa astronómica cifra. Y los métodos que han utilizado deben provocar nuestra mayor admiración. Como todos sabéis muy bien, los humanos empezaron con ciertas desventajas muy serias, pero las superaron con maravilloso ingenio. No teniendo colmillos, ni garras, ni siquiera un silbido que mereciera la pena, inventaron armas, tanques, bombas y aviones, y campos de exterminio, gas venenoso, dagas y espadas, bayonetas, trampas, bombas atómicas, misiles voladores, submarinos, barcos de guerra, transportes aéreos y automóviles. Incluso han perfeccionado un proceso por el cual pueden difundir una enfermedad letal en cualquier parte de este planeta. Por no hablar, claro, del poder nuclear. Durante su corta historia, ya lo sabéis, los humanos han dado muerte a otros humanos, quemándolos, colgándolos, decapitándolos, estrangulándolos, electrocutándolos, fusilándolos, ahogándolos, aplastándolos, torturándolos, destripándolos, y con otros innumerables métodos que revolverían los delicados estómagos de esta augusta asamblea. Jamás me había dado cuenta de que tenían tanto talento. No nos gusta presumir. Yo secundo la propuesta. Un miembro de una raza con tanto talento solo puede dar buena reputación a un club de monstruos como este. Maestro, para celebrar como es debido la entrada de un nuevo miembro, ¿podemos oír nuestra canción? ¡Gracias! 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 La muerte de la muerte, la muerte de la muerte Ormite The hour of death are horrible The hour of death are horrible Shed into the ocean One value of the merchandise Shed into the ocean One value of the merchandise The hour of death are horrible The hour of death are horrible Come from For Ukraine Preview brings attack and destroy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video